¿Lady Bird es tu nombre de pila? Sí, me ha sido dado por mí para mí. Lady Bird siempre dice que vive en el lado equivocado de las vías. Y yo creía que era una metáfora. Pero sí que hay vías de tren. Lo que has hecho es la caña, muy anarquista. ¡Deja en su sitio esa revista! ¿Y no te interesa ninguna universidad católica? Para nada. Quiero ir a alguna tipo Yale, aunque no creo que me admitan en Yale. Está claro que no te admitirán. ¿Nos sentamos? No estoy cansada. ¿Cómo arrastras los pies? Me pones de los nervios. Cariño. ¡Es perfecto! ¿Te gusta? Tu madre tiene un gran corazón. Es maja, pero la verdad es que asusta. Lo puede asustar y ser maja. Las dos tenéis una personalidad muy fuerte. Si quieres, puedes leerla en la biblioteca. ¿Quiero leerla en la cama? Eso es lo que hacen los ricos y nosotros no somos ricos. Me encanta. ¿No es muy rosa? Lady Bird. Desde cualquier lugar. Consulta conciertos, cine, teatro, eventos y reserva tu entrada. Eventum365.com Dios, Dios, Dios. Titulky bediva. ¿Tú eres el sistema de abogado? ¿No?